Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, chavos, estamos otra vez en SluggyTout 2. ¿Por qué otra vez en SluggyTout 2? Pues nada más, nada más, así porque sí, por las puritas risas. Eh, bueno, este, se me olvidó buscar arsenales, así que estoy buscando uno aquí en super chinga. Pero bueno, eh, recordaros, bueno, no recordaros porque esto no lo he dicho, pero bueno, este, estoy en directo ahora mismo jugando SluggyTout número 2. ¿Por qué la SluggyTout 2? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que conseguir? Ay, Dios, eso me reventó, lo sé, es bien culero. Porque quiero conseguir otro cofre de oro y en cuanto conciba un solo cofre de oro, hasta ahí llegó el SluggyTout 2. Eh, así que, y después de eso vamos a jugar Pokémon Let's Go, que, bueno, lo subí a mi canal hace un año y medio, más o menos. Y, y pues ya, ya es hora, ¿no? Ya es hora de, de volver a continuar la serie. Además de que no tengo muchas ganas de jugar cualquier otro juego, así que prefiero jugar un poquillo al Pokémon Let's Go. Así que si quiere pasarse por el directo ahorita en lo que estoy jugando es SluggyTout 2, que va a ser más o menos, yo creo que una media hora, una hora, no sé cuánto consiga ese cofre. Y, y pues eso. Vamos a jugar con el arsenal, eh, de, 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 de Juan Llanto y Palomino. Dice, crack, juega con mi arsenal, piedras ardientes, buen hombre. Eh, elemental de tierra, no tengo la elemental de tierra, pero, ¿sabes? Ya no voy a buscar otro arsenal porque ya, ya lo escogí esta, así que vamos a poner el elemental de tierra malvada. Eh, recordar, fíjense, no tengo todas las elementales para que no hagan arsenal con todas las elementales, porque no las tengo todas, esas son las que me faltan, muy pronto las tendré todas. O, o no, o, o no. Eh, Berpi Megamorf, no la voy a convertir en Megamorf, así que se queda en versión normalita. Erizo, esa bella, bonita, Erizo, que está por aquí, Iradatú, la ponemos por ahí. Y Marrajo, Megamorf, vale, va a ser un arsenal de esos en los que se gana relativamente. Y sí, porque tengo dos slugs súper chingunas, dice, por favor, juega con mi arsenal. Claro que sí, Yuri, muchas gracias por dejar tu arsenal, en verdad. Eh, bueno, entonces vamos a jugar a Marrajo, las recompensas, hasta mañana, en verdad. Pues muy bien, entonces, caverna de mutación de esta. Entonces, como les digo, tienen el link a Twitch en el primer comentario, ahí dice, en directo, ahorita mismo. O algo así, ya de decir, la verdad, no estoy muy seguro de qué es lo que diga. Pero, eh, voy a estar jugando Slug It Out 1, 2, hasta que consiga un cofre de oro, consiga ese cofre de oro, y nos cambiamos al legendario y mítico y poderosísimo Pokémon. Porque tengo que terminar el juego, ¿sabes? Lo compré hace, como digo, más de un, más casi dos años van a ser. Y, es que lo compré casi en cuanto salió, ¿sabes? Y, y, y nomás no he podido terminar el juego, ¿sabes? Y, y, pues ya, ya es hora de terminarlo. Ya es hora de terminar ese bendito juego después de, yo qué sé, demasiado tiempo. Eh, le ganamos ya a este, brother, ganaste en esto, vámonos. Eh, ganamos la primera partida relativamente súper, hiper, looker, súper, duper, easy, peasy, lemon, squeezy. Así que vamos a ganar tochas morochas de esa bonita y, 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 sin manera. A ver, cargamos a verpi a nivel 2. Ojo con erizo, ojo con erizo. La voy a hacer para acá para que con esto llegue a nivel 2, así. Toda bonita, toda bonita. ¡Élala, élala, qué bonita! ¡Ojo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía el bicho! ¡Madre mía el bicho! Es que me caterizo. Es muy buen slug. A ver, no me gusta más que marrajo, pero esto no le quita que sea una excelente y muy, muy buen slug. Eso no se lo quita nothing, nothing. Eso no se lo quita nada. Bravo, inglés de Oxford, 10 de 10, César. 10 de 10, splash. A ver, cargamos. Bah, quería hacer una de 5. Bueno, espérate, 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 que esa no se me alcanzó a mover bien. Ojo con erizo, ojo con erizo, ojo con burpee, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está a nivel 3, nivel... A ver, voy a necesitar a marrajo. Es que ni siquiera iba a necesitar a burpee. Es que ni siquiera iba a necesitar a burpee. O sea, somos conscientes de todo el daño que hace. Eh, entonces, ¿lo somos? Porque yo la verdad que no. Yo no lo soy. Está rotísima. It's OP. OP. Opirilations. Guerrero del Clan Sombration. Arres. Eh, a ver, aquí una combination de 5 Top Flama. ¡Uh! Otra de 5 para burpee. Arre, arre, arre. Arre, borreguito. ¿O era burrito? Bueno, yo qué sé. Lo que sea tu arre, arre. Eh, ojo, ojo. Uy, va con daño crítico, papá. Va con daño crítico. Se muere, se muere. Madre mía, madre mía. Se murió. La burpee está bien, eh. Y ni siquiera es... Ni siquiera es... Es... Eh, Megamor. ¿Te imaginas cuando la idea de convertir a Megamor va a ser lo más roto de la vida? Nah, la verdad no lo creo, pero... Pero igual, también va a mejorar su daño. Eso sí, no se lo va a quitar. Eso sí, no se lo niega nadie. Nadie. No one. Eh... Esto para acá, esto para acá, esto para acá. Elevental de Tierra Malvada. Llega a nivel 3 con esto. Sí, con esto llega a nivel 3. Aquí una de 5 para esta. Oh, no. ¿En serio, burpee? ¿En serio? ¿En serio me haces quedar mal? Ahí está. Ya llegó. Madre mía, va con daño crítico otra vez. El daño crítico de esta es que sale hasta en la sopa, eh. Esta, abres ahí tu sopita y te sale ahí en la sopita. Salen los paquetes de las galletas. ¡Amonos! Ammonationos. Eh... Jefe de la... A ver, se supone el directo yo lo inicio a las 7. No, de hecho el directo va a iniciar a las 7. Cuando sube este video, yo ya voy a estar en directo. Eh... Porque... Yo ya voy a tener como 10 minutos en directo. Porque, pues, soy güey y se me olvidó... Bueno, no, no, no se me olvidó. No me dio tiempo a... A alcanzar a grabar el video para iniciar bien el directo a las 7. Bueno, el directo sí lo voy a iniciar a las 7. Pero no me dio tiempo para grabar video. Iniciar directo a las 7 y el video ya estuviera publicado. Eso sí, no me dio tiempo. Así que... Totalmente mi... Mi error. My fallo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cuánto va a quitar? ¿Cuánto va a quitar? ¿2.400? ¡2.400! Que alguien la pare. Que alguien la frene. Que alguien la frene. Está intratable. Está intratable la... La... La marrajo, eh. Intratable que se... Que se puso. Bueno, eh... Enfrentamiento número no me fijé. Enfrentamiento número, fijé. Enfrentamiento muchos. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño spam de estos... Aquí como que no quiere la cosa. Para hacer daño. Y después llegar rematando con... Esto. Así. Así tal cual. Así tal cual. Sí que sí. Ganaste. Obviamente. Obviamente. O sea, yo soy... Soy buenísimo para este videojuego. Obviamente. Es que... Yo soy... Buenísimo. Lanzamos esta. Eh... Burpee. Y no sé... Madre mía. Se murió con una sola slug. Sí, ¿no? ¿Se murió solo con una slug? Sí, ¿no? Fue según yo la única que... Que lancé. Ah, por cierto. No sé que se me olvide. Bueno, ya mejor los mando saludos en el próximo video. Lo siento. Es que se me olvidó los que me siguieron en Twitch en el último... Directo. Y se me olvidó matarlos en esta. Así que... Lo siento. Pero ya para el próximo saldrán. Es que en serio. Empecé con prisas y se me fue la onda. Se me fue todita la ondation. Muy bueno. Esa combinación de cinco ahí yo no me la esperaba, eh. Estuvo muy bien. Y yo no me la esperaba. Por lo cual estuvo todavía mejor. Más mejor. ¿Se va a comer solamente a dos? Bueno, ya dos. Ya hace un daño que tú dices. Ole. Ole, ole. Y ya con la elemental de tierra terminamos con esto de una forma bien easy peasy lemon squeezy. ¡Voilá! Cuatro. 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 Va, 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 va. Vamos a tratar de ganar las últimas tres en menos de un minuto para no hacer súper largo el video y yo subirlo más rápido. Va, 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 va. Las últimas en lo más rápido que se pueda. Por lo tanto, vamos a hacer un legendario y mítico spam de estos que absolutamente nadie hace ya porque... A ver, me quedan 40 segundos para terminar el video exactamente 10 minutos. Vamos, vamos, vamos. Siguiente, 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 siguiente. Ah, es que esta animación me quita segundos. Esta animación me quita segundos. Vamos, 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 vamos. Es que quiero subir el video y si tarda... Bueno. Ah, es que no lo sé. Es complicado, lo siento. Es que si hago un poquito más largo el video, el video se tarda más en subir y se tarda más en subir. Igual ya este video se publica a las 7.40 y si se publica a las 7.40 vale madre porque el directo anizo a las 7. Eh, 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 eh. Lo echamos esto. Ojo, ojo, erizo, ojo, erizo, ojo, erizo, 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 burpi, burpi. Mirá, mirá, mirá. Ok, 10. Ok, ya me pasé pero no importa el video Si no pasa de 11 minutos Está ready, si no pasa de 11 minutos Está ready, eh, 10, 15 Bueno, vamos a dejarlo yo creo que Más o menos sobre los 10, 30 Bueno, y esa combinación de 4 que yo no me esperaba Eh, esa de 4 Ahí yo no la vi venir con nada En serio no se comió ninguna Me parece una falta de respeto increíble Y ya está, morido Eh, chavos espero que el video les haya gustado Si ustedes saben lo que deben de hacer es dejar su buen like Suscribirse si aún no le están Si son nuevos también en el canal También háganlo, en serio eso me ayuda a mi Un montonazo, así que bueno chavos Nos vemos en el directo ahora mismo Los espero ya, chao